Abrázame, como si fuera hoy la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada si te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas.